Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y también estamos muy agradecidos porque ya contamos con más de 200 suscriptores por el canal. Y ayúdenos a compartir, a darle like a este video para que la familia crezca y crezca. Bueno familia, sin nada más que decir, les vamos a decir en qué consiste el reto de hoy. Así que, ¡vamos allá! Bueno, el reto consiste en que vamos a crear una historia que nadie tiene idea de la historia. Pero, el que se confunda, le vamos a quebrar un huevo en la cabeza. Familia, pero aquí hay un dato curioso de esto. Es que en este balde tenemos huevos cocinados y huevos crudos. Así que no vamos a saber qué tipo de huevo le vamos a quebrar al que pierdo. En la noche, estaba comiendo con mi hermana fuera de mi casa. Con Juan, repitió huevo. Yo, 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 yo. Es él, es él. No, 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 no. Es recto. Bueno familia, vamos a volver a empezar. El que más huevos se le revienten la cabeza, va a tener una penitencia de comerse un huevo crudo. Tía, Ben, Manuel, se fue a jugar pelota anoche con mi hermana, Ernesto. No, 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 no. Mi amigo, cuando estaba jugando Play Station 4, no, ellos lo peyeron, ellos lo peyeron. Play Station. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Oye, otra vez. No, 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 pero ¿cómo vas a decir? Yo, Paul, cuando. No, mames, no, no, no. Paul, 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 Paul. No, él está diciendo yo, Paul, cuando. Está bien, está bien. Sí, yo, Paul, vaya, pero él dice yo, Paul, cuando. Ah, él fue, fue, fue. Sí, fue, fue. No, mames, no, mames, no, mames, no, mames, no, mames, no, mames. ¿Listo? Vengo. Ale, ya, quiero hacerlo, no tengo quien. Ay, no, mi amigo, él me salto. Ok, ok, ok. Que haces, vamos a ver, familia. Ok. ¿Qué haces tú? cuando yo jugaba soccer con mi hermanos mi perro comía y yo no eso no se vale tiene que agarrar de uno no buscarlo otra vez sábado en la noche él está diciendo tres palabras en la noche estaba comiendo comida comida no pero aquí no aquí se acabaron los huevos la gallina huevos el árbol manzana el árbol manzana es el duro el árbol el árbol el árbol es el árbol los no en esto yo en esto y en esto Ernesto El que la acabo fuiste tu Pero hay solo una palabra Ernesto 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 no Ernesto no Eso no se vale Entre ¡Pasate! ¡Letro en el oído! ¡Dejártelo ahí! ¡Dejártelo ahí! Ok, ok, vamos a seguir Paul Estaba Arrojando Piedras En Río ¡Se tardó! ¡Se tardó! ¡No! ¿A dónde vas? Suadito, güey ¡Es que no era gala! ¡Te estaba perdonando, güey! ¡Te estabas perdonando, güey! ¡Acuérdate! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Eth! ¡Eth! Ok, ok ¡Ya, va! Continúa ¡Continúa! ¡Yah! ¡Continúa! Samuel comía pollo con arroz gracias familia coger el huevo será será cabecita quita la cabeza familia otra vez Trump estaba jugando muñecas está bien está bien está bien está bien este yo no me lo se fiega en la cabeza se daña mi pelo oh sí mese estaba jugando fútbol por televisión y cristiano es el mejor del mundo, pero la gallina estaba jugando la gallina estaba jugando la gallina estaba jugando no, pero perate, no, pero perate bueno familia, yo fui el perdedor del reto a mi fue el que más me quebraron los dos en la cabeza así que voy a pagar el reto y me tengo que comer este huevo crudo no, no, tienes que tomártelo tienes que tomártelo a mí ya no muevo además me caían el ojo gracias por apoyar este video, dale like, compártelo y suscríbete para que esta familia crezca más y más ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah!